Miren paisas, el bien será un letrero, cualito les voy a decir, es un letrero de de que están vendiendo todas sus cosas de su casa, porque se van a mover de yo creo que de estado o de ciudad, se van a ir muy lejos y aquí paisas, cuando uno mueble a su casa, su apartamento, lo que sea hijo de su madre, casi todo lo regalan, aunque sean cosas nuevas nada que ver como allá, en mi pueblo, cuando una de mis tías se mudó a mi pueblo de la ciudad de México, no paisas se llevó hasta hasta los pinches tabiques que tenía ahí apilados aquí se lleva todo, no, aquí paisas como es la abundancia y tienen buen trabajo y en la casa donde van a llegar, yo creo que ya hasta está amueblada nomás unas cuantos, zarapes y vámonos es lo que tienen aquí los, los gabachos paisa a veces tienen tantísimas cosas ya ven, nomás las acumulan, nomás porque aquí uno tiene billetitos pues y eso le pasa a todos fíjense que conozco paisitas que vienen llegando allá de su pueblo una vez me dijo que ya tenía, ya le estaba acercando a los 100 pares de zapatos a los tenis puro tenis de puros tenis de de marca no cabrón y que le digo pues bien de comprarte unas por cada tenis que compras mejor cómprate cómprate unos chivos unos marranos con todo eso también te puedes comprar unas 10 cabezas de ganado dice no manche dice no es que ya no tenía nada dice y pues llegué aquí ahora quiero darme ese parejos de la chingada paisa espéreme creo que creo que me dieron no no se crean paisa si paisas y me dan ganas de ir ahí a a chequear a ver si tienen cosas pero como yo también ya voy de salida yo por esos paisas cuando como ahora me moví de California para este estado pues nomás con una mochilita y uno piensa que va a ser vida en una ciudad por por toda su eternidad pero no paisas uno aquí en Estados Unidos anda como como nómada nómada arriba y pa va una vez compré un colchón que anuncian en la tele ya ves que como nos engaña que con ese colchón duermes bien a toda madre que tu columna se acomoda que tanta cosa y pues yo ni lo ordené fue la mujer que me lo ordena paisas pues como yo tenía que pagar dos mil dólares nomás en el puro pinche colchón un año lo dormí en él y ah la basura lo regalé pues porque me tenía que mover ahí está no paisas aquí no vale la pena comprar cosas buenas por eso la gente compra cosas este muy este de no muy buena calidad porque nomás se usan un rato como un vestido lo usan una pez y lo tiran porque o lo almacenan porque ya les da vergüenza volverlos ah ah que Estados Unidos pero pero bueno ya les digo paisas ahí los dejo ánimo como un vestido yo y y y y y